que es x menos 1 por x más 2 partido 12 menos x más 1 por x menos 2 partido 6 menos 1 igual a x menos 3 partido 3. Primera cosa que yo veo que la gente se equivoca, pues se supone que esto tiene un denominador. Muchas veces no se pone, se olvida de poner el número, se pone un 1 directamente. Ahora voy a operar esto, me quedaría x por x, x cuadrado. x por 2, 2x menos 1 por x menos x menos 2 por x, x cuadrado menos 2x más x menos 2 menos 1 partido 1. Tengo que dar otro paso más para operar las x, pero vamos, esto es fácil, fácil. Ahora el mínimo con múltiplo es 12 y yo lo pongo. Pongo aquí 12, 12, 12, 12. Y ahora hago 12 entre 12, 1. 1 por esto es lo mismo. Y ahora viene el toque toco. Pongo el menos y hago y pongo el 2. No lo hago de cabeza. 12 entre 1, 12, por 1, 12. Y 12 entre 3, 4, por x menos 3. Y ahora sí lo hago, pero teniendo en cuenta el menos que hay delante. Menos por más menos, 2x cuadrado. Más 2x. Más 4. Menos 12 igual a 4x menos 12. Truquillos que puedo usar. Pues si tengo aquí un menos 12 y aquí un menos 12. Este va a pasar sumando y me va a quedar 0. Y ya no tengo más truquillos que usar. Por ahora. Y queda x cuadrado menos 2x cuadrado. Ya no hay más x cuadrado. Más x. Más 2x menos 4x. Menos 2 más 4 igual a 0. Menos x cuadrado. Menos x. Más 2 igual a 0. M cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Ojo cuidado. Menos 1. Esto es menos por menos más. 4 por 2 es 8. Más 1 es 9. Y la raíz de 9 es 3. Y queda 4 partido menos 2 que es menos 2. Y menos 2 partido menos 2 que es 1. Tienes lo de lengua de los nombres. O no, te lo saqué. Yo creo que sí. Yo creo que sí.